Bueno, fíjate, ese punto es muy, muy importante, porque el ser humano, encuentrese donde se encuentre, requiere, puede requerir de una atención médica, y eso es algo muy vital. Yo pienso que, si es un servicio que va a ser bien prestado, es un servicio que va a ser bueno, de calidad, yo no veo ningún inconveniente de que el extranjero pague un cierto impuesto por el uso de los hospitales públicos. Lo poco que he podido observar aquí en la salud pública es que tienen buena atención, de verdad que las personas acuden a los hospitales, a los centros de salud, y son bien atendidos, de verdad que me agrada esa parte. Sin embargo, si lo comparo con Venezuela, de verdad hay una gran diferencia, porque en Venezuela la situación es crítica, es grave. En Venezuela los hospitales no tienen insumos, las personas a veces mueren sin ser atendidos, hay mucha demanda, hay personas que se desnutricionan por la falta de alimento, y todo eso repercute en la salud. Lamentablemente no hay una buena atención en Venezuela debido a la situación que está atravesando el país. ¿La salud es pública? ¿Se tiene que pagar? Hay los dos sectores, el sector público y el sector privado. Hoy en día la medicina privada es muy costosa. Acudir a una clínica en Venezuela hay que tener mucho dinero, y la mayoría de los venezolanos no pueden utilizar este servicio. Optan por ir a la parte pública y sucede lo que te estoy diciendo, la situación es muy crítica, los hospitales no tienen insumos, de verdad que es muy crítica la situación allá. Venezuela ha llegado a unos límites muy graves. Habrá que empezar de cero para poder arreglar esa situación.